I. El Jordi. Diversas fuentes en prensa y en seguridad pública denuncian su inconformidad ante la posible liberación del ya presentado líder criminal de los Viagras, conocido como el H' luego de que la jueza Annalilia García Cardona solo le imputó el delito de narcomenudeo por lo cual podría salir en libertad una vez registrado su expediente con lo cual se tendría acceso a la fianza que dicho delito sanciona. Jordan Axel Villa Patricio tendría el beneficio de ley por ser primo delincuente pues según expedientes es la primera ocasión que es requerido por la justicia con lo cual no existe obstáculo legal para que el H pueda calificar dentro del nuevo sistema de justicia penal en el cual los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo no están dentro del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa señalados en los artículos 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La jueza Annalilia García podrá decidir si el detenido deberá permanecer en prisión o saldrá bajo fianza, en la segunda opción deberá presentarse a firmar cada mes en lugar y hora que le sea requerido así como otras restricciones a las que será notificado en dado caso, además en este sistema acusatorio se da privilegio en diversas medidas alternas para los imputados. Es en la quinta sala penal de Morelia donde Annalilia García Cardona, jueza de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal acusatorio y oral ha vinculado a proceso a Jordin Axel Villa Patricio de 19 años detenido el pasado martes afuera de un motel, en la tenencia de Pinsándaro, municipio de Buenavista. Hasta ahora el Ministerio Público formuló la imputación basándose en el hallazgo de 29,90 gramos de metanfetaminas, para consumo que le fueron aseguradas a el Jordin por los efectivos de la Policía Ministerial y la Policía Michoacán, durante el operativo desplegado en Buenavista, a raíz de la quema de vehículos. No obstante que pesan al menos dos investigaciones por homicidio, y una por sabotaje en contra del imputado, así como su presunto liderazgo de una célula delictiva, adherida al grupo delincuencial Los Viagra, los ministerios públicos se circunscribieron al delito de narcomenudeo por la razón de que los demás señalamientos no fueron probados. Bajo la causa 179-2018, la jueza Ana Lilia García Cardona ha dado lectura a los derechos del imputado, luego de que diera inicio la audiencia inicial, pasadas las 17 horas. En la sala se encuentra presente un enviado del Área de Medidas Cautelares, de la Coordinación del Sistema Penitenciario de Michoacán, por lo que no se descarta que el imputado pueda acceder a una medida distinta a la prisión.